¡Feliz! Así me siento con McDonald's, con The Keny. El Mac Día Feliz para mí es el día más hermoso donde puedo venir a colaborar, donde puedo entregar un pequeño granito de arena y donde me encuentro con gente hermosa que comprando una Big Mac nos regala tanta felicidad a los chicos de la Fundación The Keny. Otra edición más convirtiendo Big Mac en sonrisas. Realmente estamos muy contentos con la movida, todas las empresas con sus colaboradores, voluntarios, colegios, universidades que nos han dicho sí nuevamente. Me parece que si entre todos sumamos, entre todos aportamos, podemos construir un futuro muchísimo mejor para todos nuestros chicos y para el país. Y la oportunidad de poder ayudar hace bien, hace bien a todos. Por eso es muy importante seguir viendo esta hermosa experiencia solidaria que es el Mac Día Feliz. Los muchachos están ayudando a The Keny. Quiero agradecer en nombre de McDonald's y The Keny a todas aquellas personas que brindaron su tiempo, su talento y su voluntad de querer ayudar y de querer una educación mejor para los chicos en nuestro país. Con la ayuda de todos podemos hacer un país mejor y obviamente darle una mejor educación a los niños. O sea, tu aporte siempre es más que importante. Queremos agradecer de corazón a las personas que estuvieron colaborando con nosotros en todos los locales de McDonald's para ayudar a la Fundación The Keny. De corazón, muchísimas gracias por ayudarnos y nos vemos el año que viene. Mi corazón está lleno de gratitud hacia quienes nos apoyaron. Gracias. Y nos vemos en el próximo Mac Día Feliz. ¡Lo hacemos por los niños!